Andrea, ¿cuál es el concepto del Ñangazo? El Ñangazo es un concepto de un lugar donde venir a comer, donde usted pueda venir con su familia y disfrutar. No es una soda, no es una taquería, es un lugar donde usted venga a comer. Un lugar donde usted sienta cómodo, donde sienta gusto y donde disfrute. Donde la comida no es pequeña, el Ñangazo es un lugar deslugrante, usted tiene que venir con algo. Aquí, ¿qué es lo que más pide la gente? Es variado, digamos, puede pedir desde patacones, hamburguesas, hay gente que viene por los cortes de res. Entonces yo no puedo decirle que la gente únicamente viene a comer plátanos, a comer papas, porque realmente es amplio. Hay gente que viene por cualquier cosa, por ejemplo, o por lo que sea, por un Ñanguche, que es un sándwich con patacón, por una hamburguesa. Entonces yo no puedo descansillar a la gente que solamente viene por algo, porque realmente viene por varias cosas.